Bueno, y esta es mi propuesta de outfit para hoy, estar en casa, que es una camiseta del Super Mario Bros. en gris, que la tengo desde hace mil, o sea, es bastante antigua, pero muy básica. Esta chaquetita rosa, que es súper cómoda, porque aunque luce bastante así, en realidad es de algodón, y es gordita, y es súper mona, lleva aquí hombreras, esta es de Aliexpress, creo, de Shein, o de Ronwee, o por ahí, y es súper cuca. Estos pantalones son también monísimos, la verdad, y hiper cómodos, y son de mercadillo, creo. Y estas manoletinas, que las pongo, llevo medias, que no creáis que voy con las piernas al aire, y estas manoletinas, que son también súper cucas, y son muy cómodas para estar en casa cuando me quito las deportivas, para no estar en zapatillas, estar en casa todo el día, que igual que en pijama, pues tampoco conviene estar. Y bueno, pues este es el outfit. A ver, estoy súper cómoda, son tejidos súper gustositos, porque estos pantalones, es como una licra finita, ¿sabes? Pero súper gustosa, y bueno, pues te ves de otra forma, que no te ves únicamente en pijama, ves de aspecto, pues, normal, tampoco me he pintado un poquito, me he echado un poco de rubor, y listo. Bueno, este es un look de Marta Ortega, que me encanta el estilazo que tiene esta chica, o sea, de siempre, ha ido evolucionando cuando cumplía años, pero es verdad que sigue manteniendo un estilo súper desenfadado, juvenil, muy casual, para nada pensado, sino que parece como, bueno, pues siempre que se ha puesto lo primero que ha pillado, pero que le conjuga todo idealmente, buena combinación, bueno, perfecta. Creo que es un estilo muy válido para estos días de reclusión en casa. Esta es Carole Inveser, se ve que luce, bueno, pues unos tenis blancos, con un pantalón también blanco, no alcanzo a ver la marca de los tenis, pero bueno, con una cazadora negra, combinándola, la verdad es que los clásicos de sport, para cualquier paseo por la calle, o para estar también en tu casa, cualquier día que tengas que estar haciendo cosas domésticas, o en casa. Aquí en esta otra foto, se la ve con un conjunto de dos piezas, verde, aquí con un pantalón blanco y un jersey también, de cuello vuelto así azulito, bastante favorecedor, muy siguiendo su línea y su estilo en todas las fotos. Aquí volvemos a ver la marca Ortega, vestida con un vestido camisero azul cielo, unos pirillos blancos y unas sandalias en piel, color bitón, pues igual, con mucha frescura y parece como que ha cogido todo por cogerlo del armario sin querer hacer una combinación perfecta, como le ha salido. Esta es una modelo de Instagram que lleva pues como un chaleco bastante larguito, de estilo vintage, en tonos blancos, como con puntilla, flecos, unos pantalones anchitos en color nude y bueno, pues es para esta época del año una indumentaria perfecta para estar en casa o hacer poco de forma muy casual. Amelia Bono, Amelia Bono a mí me gusta bastante, como viste normalmente. Esta es una foto de su Instagram, se la ha hecho, pues supone que es para estar en casa, es como en dos piezas, de un culote corto o un short con goma bastante altito de tiro y luego una chaqueta también, es como de un material de canalé, también pues ahora para esta época de primavera pero que todavía hace frío, pues parece que combina bastante bien y lleva también como un top del mismo tejido. Entonces para estar en casa, siempre que en tu casa pues a una temperatura normalita, que no pases frío porque las piernas así demasiado descubiertas a lo mejor a mí me chirría un poco llevando una chaqueta de manga larga que es bastante gordita. Pero bueno, es un look que me gusta y el resultado queda guay. Aquí también está Amelia Bono. Bueno, pues lleva unos vaqueros con flecos despuntados un poco despeluchados con unos tenis que son unas deportivas que no se ve la marca pero el estilo parece que combina bastante bien y un suéter parece algo no, tipo sudadera fina de estilo navy o marinero. Bien, pues igual es un look tanto para salir a por el pan un día que se pueda salir a la calle como para estar en casa y en el jardín jugando con los niños cuando son esos días de cuarentena que tienen que estar bien. Y con el pelo recogido sobre todo, que eso hace el look pues completo bajo mi punto de vista. Este también es un look, en este caso de Amelia Bono que es Total Black. A excepción del chaquetón pues valdría para estar en casa en esta situación que estamos viviendo en estos días perfectísimamente. Y bueno pues combinado bien, es de fácil combinación. Se me lo ha hecho bien pero que tampoco requiere mucho pensar, ¿vale? Es como algo muy típico y básico, clásico. Sigo con Amelia Bono, como podéis ver me gusta bastante su estilo. Ella, es decir, que no me cae especialmente bien, ¿vale? Pero su estilo sí me gusta. Aquí llevo unos pantalones blancos que son anchitos de pata bastante ancha. También un jersey azul cielo que a ella le favorece mucho como en uno de los looks que hemos visto anteriores de Marta Ortega. Porque es un tipo de chica a la que le favorece este color. Cuello un poquito alto y bien, con deportivas. Un look también para estar en casa. O sea, ahí en este caso se ve una foto que está con bolso porque está en la calle. Pero si le quitas el bolso valdría perfectamente para pasar estos días en casa de forma informal y de forma cómoda. Además es un outfit pues totalmente válido, ¿no? Para tirarte al suelo con los niños a jugar o a hacer cualquier cosa porque aunque tengan unos pantalones blancos, se lavan y listo. Aquí quiero hacer una mención especial, a ver si os dais cuenta. O sea, aunque ese outfit está bien para estar en casa, pero fijaos, es un vídeo que ha colgado ella misma en su Instagram. Fijaos lo que hace con su marido, ¿vale? O sea, se están comiendo un espagueti, no se aprecia del todo bien, pero se están comiendo un espagueti entre los dos. Cada uno por una punta y terminan y confluyen en el centro cortando y comiéndose el espagueti entero entre ambos. Aquí no quiero tanto centrarme en el outfit, que es un chándal, ¿vale? Estar en casa con Maxi sudadera. Sino en la falta de higiene y más con lo que se nos está recomendando en estos días de hacer precisamente en estos momentos. Esto ahora. O sea, ¿qué necesidad hay de arrimarse hasta ese punto y a través de nuestras bocas? O sea, lo veo irresponsable absolutamente y más colgarlo en redes. No sé si opinaréis como yo. Mención especial también me merecen las gemelas Olsen. Que me encanta su rollo y este en particular es un outfit de estar en casa total. O sea, creo que es ideal. Si os gusta tanto como a mí, por favor decídmelo. Porque es que es un estilo muy en consonancia con lo que son ellas, que van rollo grunge. Pero un rollo grunge muy cool, muy cool. Entonces me mola cantidad. Aquí se ve a las dos gemelas. Primero esta es una y luego la otra. Van con la misma ropa, es decir, llevan algo blanco en la parte de arriba y algo negro en la de abajo. Esta segunda, en la que lo quiero centrar, lleva una camisa blanca y unos pitillos negros. Y esta primera lleva una camiseta blanca, que no es camisa como su hermana, y unos pantalones negros pero más anchos. Y llevan las dos sandalias, chanclas. No sé si lo veis, se aprecian. Llevan las dos también gafas de sol, es decir, llevan las mismas cosas, pero marcando la diferencia en los propios modelos de las cosas que llevan. Entonces van iguales, pero distintas. Aquí las dos van de negro. Llevan un vestido negro con escote en pico y como un cardigan negro por encima. Y la otra una camiseta sudadera de algodón por encima de unos pantalones anchos, caídos. Que se ven bastante, bueno, pues eso, que van como con goma a la cadera. Pero van las dos totalmente de negro. Me gusta mucho el estilo de la primera, la de la izquierda, la que lleva el bolso. Pero bueno, es que las dos, la esencia de las dos me encanta. Ese desenfado que parece, pues como os digo, grunge, pero estiloso. El grunge de Los Ángeles. Yo creo que la gemela Olsen de la izquierda lleva el mismo look de la foto anterior. Y si no es, muy, muy parecido. Y la otra, la de la derecha, pues lleva unos pantalones de corte de caballero, caídos. Tienen que tener también ser de raya diplomática, ¿vale? Pero en tonos grises negros. Con una sudadera que tapa en parte el cierre, ¿no? De botón y primallera del pantalón. El conjunto es muy en su línea. Y también me parece que esto no se lo puede poner cualquiera. Pero que en ellas queda favorecedor. Si os fijáis, o sea, es que son looks de hace ya un tiempo. Porque estos tienen pinta de ser de principios de los 2000. Pero que podrían ser ponibles perfectamente hoy en día. Estás a la calle con ellos o te quedas en tu casa. Y no parece que te retrotraes a hace 20 años. O sea, van ideales. Y esto te sirve tanto para salir a dar un paseo como para estar en tu casa. Insisto, que es lo que he buscado en cada uno de los looks de los que estoy hablando en este vídeo. Aquí, bueno, pues se la ve con un pular largo y con gafas a la de la derecha. Y un moño bajo retorcido. Bueno, retorcido aquí con una goma gomado en la nuca. Un pular con una vuelta ahí extra largo. Un bolso baguette que me chifla. O tipo perro salchicha. Y unos vaqueros que a las dos les quedan estupendos. Además es que tienen unas figuras que son muy tipo comodín para ponerse un poco lo que quieran. La gemela de la izquierda pues también va súper bien. Con un vestido cortito, camiseta larga blanca. Y encima un jersey que deja entrever el cuello en pico con doblez que tiene. Y llevan también sandalias que van muy en su tónica. Les encanta ponérselas. Entonces me gusta. El rollo no me digáis que no dice. Y estáis en vuestra casa con esto y os sentís monas. Y encima estáis cómodas. Estos son dos looks, los de cada una de ellas, que me encantan. Y lo mismo servirían para estar en casa en estos días en los que tenemos que estar. Como para ir al parque con los niños. Como para salir a por el pan en los pocos momentos en los que podemos salir a la calle o a la farmacia. Como para irte de concierto una noche de verano o primavera y pasarla estupendamente. O sea, es que son aptos casi para cualquier situación. No pueden tener más rollo. Mejor combinación de los complementos de los collares. La camiseta superpuesta. El chaleco de la gemela de la derecha es ideal. O sea, es que no me pueden gustar más. Y la combinación de las dos, verlas hacia las dos juntas, es que son de revista total. Ahora, es un look cañero. Pero totalmente accesible para situaciones tranquilas y calmadas. Como las que nos tenemos que ver viviendo estos días, claro. Este es un look más de primavera-verano. Pero que ahora se puede combinar con unos leggings o con unos retardos. Y queda también perfectísimo. De hecho, yo estoy por emularlo en los próximos días. O conmigo algo así similar. Y si lo hago, haré un pequeño video también sobre ello. Me encantan. Los pendientes, las gafas, esa camiseta que tiene pinta de ser de algún grupo de música puntero. El cardigan de la forma en la que lo pone. Se lo pone por encima y le cae. La falda que es una falda denim que parece que se ve asimétrica por los bordes. Las manoletinas tan, tan abiertas y tan bajas. No sé, me parece estupendísimo. Y te vale, pues como digo, para estar en casa, pero de forma especial. Porque eso te estás viendo que no estás arreglada para salir. Y te vas a un evento especial, la compra roja, lógicamente. Pero estás en tu casa con ropa. No estás en tu casa con el pijama más esteñido que tienes. O con el chándal más estropeado y lleno de bolitas. Sino que estás bien y que te ves como en alguna circunstancia normal. Que a lo mejor no es lo que llevarías a la oficina para trabajar en un día normal. O sí, depende de cada actividad y cada trabajo. Pero que se puede salir a la calle o quedarte en casa. Sirve para dar dos cosas. Perfecto. Este es un look que sí es más básico para quedarte en casa. No para ir mucho por la calle o estar mucho. Aunque bueno, no te considerarían una persona que vas mal vestida. Por ir a la calle a ti. La sudadera es la típica adidas roja. La que lleva la de la izquierda. Debajo una camiseta gris muy bien combinada. Y la gemela de la derecha me encanta. La sudadera también de adidas. Pero no de cremallera y apertura central. Sino que es tipo crock top. Pero eso en un tejido más durito o más grueso. Como puede ser de sudadera. La boina es de un rollazo pero fenomenal. Ahora que a lo mejor me la pongo yo y me queda fatal. Evidentemente. Pero es que la lleva ella ideal. Y luego unos pantalones. También las rayas blancas y negras. Esta chica me encanta. La gemela de la derecha me gusta mucho más que la de la izquierda. Pero las dos yo es algo que son conjuntos que me pondría fácilmente. Bueno, pues un poco sí. Lo que ya hemos dicho. Esa camisa de cuadros rojos y negros. Con estas gafas, esta melena así un poco descuidada, despeinada. Pero que se ve bien tratada e hidratada. Pues me gusta. Y la gemela de la derecha con una camiseta básica de algodón. Roja, simple. Pues igual. O sea, muy su estilo. Eso no me digáis que no es para estar en casa. Pues también, perfecto. Estamos hablando de prendas accesibles a todos nosotros y prácticas de poner. Y aquí se ve una de ellas. Pues lleva una camisola así anchita con mucho vuelo. Que se da una soltura especial al look. Y favorece casi siempre a todo tipo de cuerpos. Tengas el tipo que tengas. Siempre te hace bien. A no ser que tengas mucho volumen de caderas. Que te pueda hacer un poco mucha camilla. Pero bueno. A poco que tengas un cuerpo bastante compensado. Y bastante equilibrado en proporciones. Pues te va a quedar bien. Y unos pitillo color mostaza ideales. O sea, la combinación me parece estupendísima. Y la coleta baja. Así con la raya en medio. Que es lo que adivino a poder observar que lleva. Que es eso. Es adivinar. Porque lo puedo intuir solamente. El reloj. Creo que ya un reloj Casio que estuvo tan de moda. Siguen de moda. Pero empezó esta moda retro de nuevo a partir como del año 2009-2010. Y las gafas. Que creo que son tipo aviador. O sea, este look me flipa para estar en casa. Para salir a la calle para ambos. Este otro outfit. Pues bueno. Es que son colores. La combinación de colores es la clásica. O sea, negro-rojo. Que el negro se combina habitualmente con negro. O con blanco. O con rojo. A pesar de que nos digan que el negro pega con todo. Pero bueno. Cuando estás pensando en combinar una prenda negra. Siempre son estos los colores con los que intentas. Se te vienen de primera a la mente para combinar. Es un pantalón ancho. No bajo de cadera. Sino bastante altito. Parece que es como de satén, gaza o raso. Y le favorece muchísimo. Encima lleva este moño medio desinformal aquí. Informal o descuidado. Quiero decir. Perdonadme. Encima de la cabeza. Le queda muy bien. Las gafas se ven que son un poco de cristal tintado también rojo. A fuego con los pantalones. Y la cadena se ve simple pero lo suficientemente gruesa como para romper un poco la monotonía del look. Y sin más complementos. O sea, me parece todo muy acertado en cuanto al gusto de lo que ha elegido. Se adivina también un poco que las chanclas que llevas son en piel negro. A fuego con la camiseta. O sea, que perfecto. Alguien que me gusta mucho vistiendo que tiene un estilo propio ideal es Victoria Federica. Fijaos. O sea, este es en verano pero te lo puedes poner también ahora mismo. Una camiseta de manga larga de algodón blanca con cuello en pico. Bien. Medio larguita. Con una falda estilo medio desteñida en color mostazo y blanco. Que tanto se ha llevado este año. No sé si se volverá a llevar pero parece que sí que es tendencia también para esta nueva temporada del verano 2020. Y tiene un rollazo y un estilo propio pero fantástico. Que crea una imagen que da súper buena sensación. Aquí la vemos un poco más a distancia en cuerpo entero. Combinado con esas sandalias bajitas totalmente planas. Perfecta. Aquí ahora vamos a verla en otro outfit de los que ella lleva. Bueno, pues es una sudadera gris con unos pantalones también mostaza. Vamos, le queda bien este color a la chica pero le debe gustar bastante también como para vestirlo asiduamente. Lleva el bolso Maxi Baggy de Louis Vuitton. El clásico. En el estampado clásico. Y no sé, la combinación también es espectacular. Tú fíjate, te levantas un día por la mañana, salgas a la calle, te quedas en tu casa, te pones eso. Tardas pero como en ponértelo porque no es nada elaborado ni muy historiado. Y encima estás perfecta todo el día y comodísima. Que es que la comodidad te hace estar bien para todas las acciones que vas a llevar al cabo del día. Y es fundamental estar cómodo bajo mi punto de vista. Ya no solo estar cómodo porque te sientas cómodo, sino que te sientes bien y a gusto con lo que estás llevando ese día porque te ves bien con lo que llevas. Y eso ya te predispone todo lo que vayas a hacer. Este es un conjunto de verano que se ha puesto también ella, pues igual en una camisa en tonos muy nude. Bastante abierta por arriba, con un cuello de camisa clásico, unas bermuditas que son de una longitud la justa, la longitud exacta y que mejor le puede venir, la idónea. Y es un estampado que parece que es animal print. No sé, le queda también muy bien y parece que se va mientras está haciendo una trenza, atusando el pelo. O sea que me gusta, me gusta. Y no me digáis que no podéis estar con esto en casa, pero ideales de la muerte y a gusto. Bueno, y aquí un ejemplo de lo que no se puede hacer. Esto es un vídeo que ha colgado en su Instagram Mario Casas, ¿vale? Y está cocinando ahora en estos días de cuarentena y está con gorra y con una cazadora de borrego, forrada de borreguillo. Y está sin camisa y sin camiseta ni nada debajo. O sea, y está con la cazadora abierta, así, a pecho descubierto. Lo que os trato de decir con esto es que aunque estemos de cuarentena, guardad los modales, no seamos bastos. Y sobre todo por higiene también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!